¿Qué es el colegio de arquitectos? 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 Porque vamos a tener una presencia muy grata y muy grande. Pensamos que en este caso, a través de las desgracias que sucedieron y todo esto que estamos viviendo, es otra manera también de que sea apoyado Oaxaca en cuanto a su movimiento de la economía. Porque la mejor forma en este caso es, sabemos que Oaxaca vive en gran parte del turismo, es la visita y atraer cada vez más turismo. Claro. Y además, bueno, esperamos una presencia importante de arquitectos, de gente que viene de otras naciones. ¿Cuántos visitantes son los que esperamos? Sí, en promedio se espera de 800 a mil visitantes. Digo, de relevancia son arquitectos a nivel internacional de diferentes partes del mundo. Y lo que se pretende es potenciar a Oaxaca, que se dé a conocer la riqueza cultural y arquitectónica que tiene Oaxaca. Digo, Oaxaca prácticamente ha sido la cuna y el ombligo del país, por muchas cosas, históricamente y culturalmente, ha sido muy relevante. Entonces, precisamente a razón de todo lo que ha pasado, las gracias que ha habido, se pretende potencializar, que haya derrama económica, que se dé a conocer Oaxaca a nivel mundial a través de estas actividades, que va a haber conferencias, talleres y una relación estrecha entre los arquitectos colegiados, que pertenece al Colegio de Arquitectos y a la misma federación, con los arquitectos de talla internacional. Nosotros aprendemos de ellos y ellos van a aprender de nosotros. Entonces, es un intercambio cultural. Esto es muy importante porque vienen representantes, por ejemplo, de Chile, este país con alta sismicidad, un país que también ha tenido que aprender a cosas de sus desgracias, un país que ha cambiado la manera de construcción. Esto va a ser muy importante para los oaxaqueños, sin duda. Sí, sin duda va a ser muy importante. Hay la oportunidad de intercambio de conocimiento. Acabas de hablar de Chile, de los arquitectos, cómo han aprendido, cómo han trascendido de las desgracias que han tenido. No se quedan nada más con el dolor, no se quedan nada más con la tristeza, sino que toman ese aprendizaje, lo transmiten a las nuevas generaciones para que haya conciencia, para que haya dentro de las escuelas, inclusive, hacen talleres con los niños que son las futuras generaciones. Entonces, preparan a la población para que cuando haya ese tipo de eventos, pues sean las pérdidas menores. Como quiera la pérdida material, pues se puede recuperar, pero en una vida humana. Y eso es la particularidad que tienen los arquitectos de Chile, con una fundación, Proyecta Memoria, que vino hace poco. Ese es el conocimiento y el aprendizaje que nos transmitió. Entonces, hay mucho, hay mucho que aprender. Claro, que hay mucho que aprender. Y hay mucho que enseñarle a las nuevas generaciones en Oaxaca, arquitecto. Sí, y de hecho, una de las cosas que nos pareció interesante cuando vino el arquitecto Patricio Mora, de Chile, es precisamente que tratan de inculcar esta cultura de prevención, inclusive. Es decir, sabemos que nosotros, igualmente que Chile, vivimos en un país con alta sismicidad. Y lo que están tratando de hacer es inculcar esta cultura de prevención o cultura de conocimiento. Y inclusive ahorita hicieron una feria que le llaman la Feria de la Tierra. Es decir, tratan de darse a conocer que la tierra en sí no es un problema, en este caso, en las construcciones. Sino realmente lo que sucede es tratar de retomar estos sistemas constructivos tradicionales, pero con el apoyo y con la certeza de utilizarlos de una manera adecuada. Es decir, nosotros también, por ejemplo, tenemos mucho el uso del adobe, del tapial, del bajareque. Tenemos un arquitecto ahí muy reconocido también por parte a nivel de la sociedad. Inclusive se ha dado a conocer el arquitecto Ramón Aguirre. Se forma parte también de nuestro colegio. Está actuando ahorita de una manera intensa, ahí en la zona siniestrada. Está precisamente tratando de hacer y organizar talleres que permitan otra vez retomar el conocimiento de los jóvenes y de los adolescentes acerca de lo que es el patrimonio, en este caso, de vivienda, del uso de los materiales propios de la región. Es decir, podemos seguir teniendo esta construcción vernácula, pero segura. Sí, así es. Es mejorar el proceso. Se hablaba de que las casas se cayeron porque estaban hechas de adobe y de tierra. No fue eso. Esos materiales son resistentes ocupándolos de la manera correcta. Entonces lo que se pretende es aprender e innovar en el proceso constructivo del mismo. Y seguir ocupando los materiales tradicionales, porque es eso. Son parte de la tradición y de la historia del Estado, y no solo del Estado, sino de la nación. Desde hace mucho tiempo que nuestros ancestros se han construido con tierra, han construido con piedra. Han construido con… inclusive la cal era la que ocupaban, no el cemento. El cemento porclar vino a parecer por invento americano. Entonces, sí realmente es rescatar la tradición, la cultura a través de los materiales, de adobe, bajareque, tierra apisonada o tapial, pero mejorando el proceso constructivo. Y eso lo vamos a lograr precisamente con el paso del tiempo y con el intercambio de conocimientos. Claro. Pero además, aquí creo que es importante marcar este punto, Juan Manuel, Erick. En el mismo de Tehuantepec está pasando algo muy particular. Están llegando ya los recursos económicos para apoyar a la gente damnificada, pero la necesidad de vivienda los está llevando a cometer errores gravísimos, creo yo, a mejor opinión de ustedes. Es necesario que esta gente que ya sufrió la pérdida de sus viviendas busquen asesoría profesional, como en este caso los ingenieros, los arquitectos, porque yo pienso, no tiene caso edificar nuevamente sin un estudio previo que pueden dárselo los arquitectos, los ingenieros. Es necesario recurrir ya a estos profesionales de la construcción para tener una seguridad en torno a lo que se va a levantar nuevamente, Juan Manuel. Así es. Una de las cosas que estuvimos nosotros haciendo presencia ahí en Ixtaltepec, con una feria de vivienda, de la propuesta de viviendas, lo que nosotros estamos interesados es precisamente en la cuestión de tratar de aprovechar todos los materiales que fueron desechados. Se hizo en un inicio la recomendación de que no se demoliera de forma, vaya, inclusive hasta podría decir irresponsable, porque, por ejemplo, en este caso había cosas que podrían ser recuperables. La misma tierra del adobe, nosotros inclusive propusimos, del adobe, por ejemplo, el adobe, lo que es la madera, la teja, el tabique, como bien lo comenta aquí el arquitecto, antes utilizaba la cal, y la cal, al final todo es fácil de poder rescatar el tabique que está pegado de esa manera. Entonces, hoy en día, estando por allá, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que viene mucho de Puebla, y se llevan las maderas, las vigas, las puertas, porque ellos lo que hacen son muebles viejos y de alguna forma tienen un valor, y desgraciadamente nosotros no estamos valorando eso. Entendemos muy bien que hay una necesidad por parte del mismo pueblo de tener recursos, pero también al mismo tiempo sabemos que se puede bajar los costos de la construcción aprovechando los materiales propios que son los que hicieron de la demolición. Hicimos una participación en una propuesta en la cual nosotros le llamamos arquitectura desde los escombros. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, el cimiento mismo, por ejemplo, parte de la construcción que serían los castillos, las traves, todo esto puede servir como un cimiento ciclópio, es decir, ocupar parte de eso como si fuera piedra, y se puede hacer la cimentación, y lo que hicimos fue que esta cimentación en la propuesta sobresaliera del nivel de piso terminado, con la afinidad de resaltar que es parte de lo que se está recuperando, y este sería como el guardapolvo, que le llamamos así, con la afinidad de que sirve para proteger, en caso de lluvia y la caída, el adobe o la tierra. No se puede desplantar desde el nivel de tierra porque se desgasta. Entonces, estamos tratando de hacer que, es decir, nosotros pensábamos, bueno, el temblor, el sismo tiró los muros, la techumbre, pero no los cimientos. Entonces, es a partir de la cimentación como si fuera la raíz en donde empieza a surgir otra vez. Y ahí ya estamos hablando de un ahorro económico, y además importante porque parte de los costos más elevados en una construcción son los cimientos. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente con nuestros invitados, Juan Donel Castellanos y Erick Vázquez, integrantes del Colegio de Arquitectos de Oaxacatema, importante que tenemos hoy aquí en Espacio Ciudadano. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!